¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Deadside señores Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, pues bueno, les traigo ya sea bien lo que es un nuevo videito, un nuevo gameplay Y pues bueno, la verdad es que este juego ya saben que me gusta bastantísimo, lamentablemente es un juego que está, pues bueno, la verdad es que está un poco abandonado, sinceramente Y como podemos ver en la parte de aquí abajo, pues bueno, dicen que todavía el juego está con acceso anticipado, podría decirse que, pues bueno, todavía está como que en beta, por así decirlo, si no es que hasta me atrevería a decir que en alfa Pero bueno, ¿cuál es el motivo del video del día de hoy chicos? Pues bueno, como ustedes saben, la gente que ya me sigue ya sea bien lo que es en varias ocasiones Pues bueno, la gente que ya me sigue en mis directos, perdón, que ha estado en mis directos en varias ocasiones Pues bueno, ya como sabrán he estado jugando este juego, pero pues bueno, obviamente en los servidores que yo me meto normalmente no hay gente Entonces chicos, pues bueno, ahorita me voy a meter en un servidor donde, pues bueno, ya prácticamente hay más personas Hay pvp, pve, entonces literalmente chicos, sería mi primera partida, ahora sí, literal en supervivencia Porque pues bueno, obviamente tienes que empezar desde cero Y pues bueno, tienes que ir cazando a los jugadores si es que no te cazan a ti primero Y pues bueno, de alguna manera, pues este, ¿cómo se llama? Irme equipando poco a poco Así es de que, pues bueno, así de que pues bueno chicos, espero que les guste lo que es el gameplay Espero que lo apoyen bastante y pues bueno, si les gusta, pues bueno, ya estaremos ahí de nuevo trayendo otro videito Aunque la verdad yo sé que este tipo de videos normalmente no suelen apoyarlo mucho Pero la verdad es de que a mí me encanta, me la paso súper chido Y pues bueno, obviamente va a ser parte de estos videos que hemos estado ya empezando Ya sea bien lo que es esta semanita, de estar subiendo doble video Pero bueno, ya después también estaré subiendo un videito explicando todo este rollazo Vámonos chicos, hacemos un pequeño corte aquí y nos vemos dentro de lo que es el servidor Y obviamente dentro del mapita ¡Ay madre mía! ¿Qué me espera señores? ¡Venga chicos! ¡Pues vamos! Pues bueno chicos, ya estamos dentro de lo que es el mapita ¡Madre mía! Hay 14 personas jugando Así es de que pues bueno, vamos a empezar Estamos en esta parte de aquí, así es de que yo creo que voy a ir para acá Donde precisamente, pues bueno, hay un lugar donde podemos lutear Básicamente no traemos absolutamente nada señores Vamos a ver qué tan tóxica es la gente aquí Como pueden ver ahí, ¿vale? Ahí como pueden ver, este, están hablando por el chat, ¿vale? Ahí como pueden ver, están hablando por el chat Es un servidor que tiene, como ya les había comentado Tiene PVE contra PVP O bueno, tiene PVE y PVP Así es de que, pues bueno, tengo que tener cuidado Al encontrarme ya sea bien otros jugadores Que ahorita la verdad no me preocupa Me preocupa cuando ya tenga, pues bueno Un pequeño loot, un poquito mucho mejor Y que de esa manera, pues bueno Me lo puedan quitar porque me mataron Así es de que, pues bueno Otra de las situaciones chicos Que quería comentarles, que ya me pasé Otra de las situaciones que quería comentarles con Fizz Es de que, pues bueno Si están escuchando martillazos Y de repente la sierra Y todo ese rollo Es porque, pues bueno La verdad es de que Uno de los vecinos Que anteriormente Pues bueno, hace muchos años vivía aquí Pues bueno Resulta que ahora decidió Venir a arreglar su casa Y está haciendo todo un relajo Después de No sé Por lo menos después de más de 20 años Pero, pues bueno En fin señores Nada más les comento Porque posiblemente puedan escuchar Pues ahí golpeteos del martillo Alguna sierra Etcétera, etcétera ¿Vale? Así es de que, pues bueno Aquí no hay nada Ya tenemos pastillitas ¿Vale? Voy a agarrar lo que es la chamarrita Para poderme equipar más cosas Agarramos la munición Porque no sabemos Qué tipo de arma Nos vayamos a encontrar Así es de que, pues bueno Hay que tener un poco de cuidado Porque como les comento Aquí sí hay jugadores señores Que bueno Normalmente Bueno Igual no los podríamos encontrar Pero Obviamente ya estando ¿Cómo se llama? Yendo ya sea bien Algún tipo de misión Etcétera, etcétera ¿No? Más que nada ¿Vale? Entonces Pues bueno Agarramos Ah No puedo agarrarlos Bueno Agarro estas Porque no veo la Ah, mira Esta me va a servir A ver aquí Y no se abre Qué mala onda No se abre Confis Ah Ok Vale No importa Vale Perfecto Entonces vamos a rolear Señores Vamos a rolear por ahí ¿Vale? A ver Vamos para acá Vale Vamos para allá arriba Vamos para allá arriba A ver qué rollo Entonces La verdad es que No es que me preocupe Que me vayan a lutear Sinceramente Pues no traigo Absolutamente nada ¿No? Entonces Pues bueno Pero digo El susto El susto ¿Quién me lo quita? ¿No? El susto Y el bajón de adrenalina Señores Pues ¿Quién me lo quita? ¿No? Así es de que Pues bueno Y pues bueno chicos También otra cosa Que quería comentarles Es de que Pues bueno Si les gusta Este tipo de videito Donde ya Así que básicamente Este tipo de videito Donde Pues ya básicamente Pues sí Básicamente Donde ya Donde ya Me estaría enfrentando Pues ya sea bien A otros jugadores Este Pues bueno Igual ya lo estaríamos haciendo También en En directo Vaya ¿No? O sea Digo también Ya lo estaríamos haciendo En directito Y pues bueno A ver si nos encontramos Un amigo Que Que pues bueno Habla español O algo ¿No? Digo ya De perdiz Alguien que hable español La verdad es que No me caería nada mal Igual hay que empezar A hacer el equipo Ay 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 Hay que empezar a hacer El equipo señores Es un servidor oficial Pero se ve que Entra bastante gente Lamentablemente Pues son En su mayoría Pues son gringos ¿No? Así es de que Pues bueno A ver que tenemos aquí Uy Prefiero esta papá Prefiero esta A ver Que tenemos Por acá A ver ¿Se abre esta cajita? No se abre Que mal Pace Vale Pues no hay paper A ver Vale Más balas De escopeta ¿Y ese? ¿Y ese jugador? ¿Qué rollo? ¿Está FK? ¿O es un No es un Este No es uno de los bots ¿Eh? A ver si no Ya se fue ¿Será un bot? Ah Si es un bot We Vale Perfecto Esta es de Es que esta Es que esta escopeta Es de dos tiros Chicos Es que son bots Yo pensé que eran Era un jugador Que estaba ahí Como FK ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Órale perro! ¡Uy! El arma El arma El arma El arma Corta Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Mi puntería ¿Eh? Vale Perfecto Ya muérense 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 perros Vale Perfecto Pues bueno Pues ahora vamos aquí A la base militar Que normalmente En esa base militar Pues normalmente hay Pues hay cosas Vaya ¿No? Vale Estoy revisando Que esté todo cargado Esta no está cargada Vale Perfecto Pues vamos en primera persona Porque luego en tercera persona Como que Me mareo un poco Nada más en este tipo de juegos ¿Eh? Vale 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 Ok Mírenlos ¡Uy! ¡Uy cabrón! Me acabo de salvar De un pinche escopetazo ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijo de mi vida! Yo con mi puntería ¡Uy! Otro Ahí viene Ahí viene Ahí viene el otro Órale Perro Órale Perro ¡Uy! Vale 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 La verdad es que me gustaría Otra Otra escopeta Chicos Porque esta de doble Esta de doble tiro No me gusta ¡Uy! ¡Quita! 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 ¡Corre! ¡Uy! 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 ¡Que me dispara! ¡Uy! Ok ¡Uy! ¡Holy shit! ¿Más bots? ¿O qué pedo con esos? ¡Hala! Vale Vale ¿Qué? Ok ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! No veo al otro puñetas, ¿eh? Ok Ese me hace que el otro güey los abandonó, güey ¿Dónde estás, puñetón? ¡Ah, no más, güey! ¡Pues cuántos son, confis! ¡No más, güey! ¡Pues cuántos son, güey! Vale, también trae de doble tiro ¡No más, confis! ¡Qué masacre aquí de bots! Espero que no me maten ¿Vale? ¡Uy, no! La verdad es que no sé cuál es mejor, la verdad Pues yo creo que podemos ir a la base militar Esto, esto, la verdad, no O sea Mira, ¿ya viste? Nueva base raid detectada, confis ¡Oh! ¡12 minutos! ¡No más, güey! Van a ir a raidiar esa base, güey ¡What the fuck! ¡No, confis! Yo ni de pedo voy a ir, güey ¡Jejeje! Yo ni de pedo voy a ir, güey Voy a ir con una escopetita, güey A matarnos con escupitajo, yo creo ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vale! A ver Vamos a ver Pues bueno La intención ahorita es llegar Poder llegar a lo que es la base, chicos Pues bueno, chicos Ya estamos llegando básicamente A lo que es la base La verdad es que vean O sea, 11 minutos para llegar hasta allá ¡Nambre, güey! Eso está Imagínate cuánta gente no se va a enfrentar ahí ahorita, confis No, bueno, güey A ver, igual me gustaría ir de chismoso nada más, eh Igual me gustaría ir de chismoso nada más, eh Vale, perfecto La verdad es que con el poquito dinero que tengo Me quisiera comprar ya si hay algunas bebidas o algo Miren, ya ven, no tengo absolutamente nada, güey ¿Qué pedo, güey? Mataron a un güey ahí A ver Déjame ver Traigo ahí Vale, perfecto Traigo esto Traigo una para bebidas Y ya no me alcanza Pues bueno Jejejeje Pues bueno Voy a poner la bebida La comida aquí Y la bebida acá Oye, mataron a un compa ahí, güey What the fuck, güey ¿En serio pueden matar a los compas aquí, güey? ¿En serio pueden matar? Miren, aquí está la brújula Oh, mira Traía de estas balas ¿En serio pueden matar a los compas, güey? ¿Aquí? Bueno, vamos a tomar la bebida Porque si no O sea, literal nunca Ya me estoy desviando, ya me estoy desviando Es para allá Literalmente nunca me había Nunca había visto esto en una base Bueno, más bien en un servidor A lo mejor Y no está en el servidor habilitado Donde juego normalmente Donde normalmente no hay mucha gente Porque es un servidor, pues no sé Quiero yo creer oficial, pero es que este servidor De hecho es oficial también O sea, no sé a qué se deba La verdad, no sé a qué se deba Que se habilite esa opción Vaya, ¿no? De poder raidear una base Entonces, ahorita Ahorita lo que voy a ir de metiche Obviamente estoy, o sea, voy consciente Que puedo morir, confis, pero realmente Tampoco no es como que traigo un armamento que digas ¡Wow! ¿Qué armamento traigo, no? Pero, igual, pues bueno Igual y estando ahí de metiche Pues me puedo robar algo, ¿no? O estando de metiche puedo hacer amigos Y me dan algo, ¿no? Vale, pues bueno, chicos Ya estoy aquí Básicamente ya estoy llegando Pero Es que no veo nada ¿Será que a mí no me aparece Porque no tengo grupo? ¿No tengo equipo? ¿O algo? Porque realmente yo no veo absolutamente Nada, señores Yo la verdad no veo absolutamente nada A ver, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a refugiar en esa parte de aquí Y desde ahí voy a estar de metiche Desde aquí voy a estar de chismoso, confis Me voy a esperar aquí cinco minutos ¿Vale? Me voy a esperar aquí cinco minutos Y a ver qué pasa Misión fácil completada, güey ¡Holy shit! Chicos, alguien viene de la izquierda, güey Hay gente allá Fueron a hacer la misión Fueron a hacer la misión fácil, chicos Así es de que hay que tener muchísimo cuidado Porque igual pueden pasar por ahí arriba de mí Y si me ven me van a matar, güey Ya no voy a poder ver Vale, queda un minuto Vale, ahí está Un minuto veinte segundos O sea, literalmente no sé por qué No sé si vaya a venir alguien A ver Mira, veinte segundos, confis Literalmente no sé si vaya a venir alguien Porque ¿Cómo se llama? Creo que todos estaban del otro lado del mapa Aunque la verdad, o sea Digo, tampoco no es como que vengan y se reúnan aquí ¿Verdad? Así como que Ah, sí, ¿qué pasó, compis? Ya hacemos la red No, pues obviamente no Obviamente no La verdad sí esperaba que pasara algo O no sé O sea, que llegara gente O qué sé yo O igual y yo no Igual Es que saben que también Miren, por ejemplo Ahí hay una base, miren Ahí hay una base Pero es que saben también Cuál es uno de los detalles, confis Que creo Es que no sé Pero creo que sí debes de tener Así como que habilitado Tú tienes que tener una base O algo así Para que Para que puedas ver eso De la incursión de la base O no sé qué rollo La verdad es que sí Me gustaría saberlo La verdad es que sí Me gustaría saberlo Cómo es Pero Pues bueno Parece ser que no Parece ser que no Se me dio Chicos Es mi primera vez Obviamente viendo Todo este rollo Entonces Pues bueno Igual y conforme lo vaya jugando Conforme vaya Me vaya adentrando más En este tipo de rollos ¡Uy! ¡Uy! ¿Y tú qué pedo? ¡Uy! ¡Ay! Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay que me matan! ¡Ay que me matan! No Son bots Son bots Son bots Son bots ¡Ah! Vale ¿Muerto? ¡Ay! Es que son dos Pero el otro no lo veo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! El otro no lo veo El otro no lo veo No lo veo Ya lo vi 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 ¡Ay hijo de la chingada! ¡Ay hijo de la chingada! ¡Ay! Perro 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 ¡Ay hijos de su pinche cola! ¡Uy! ¿Vale muerto? Hay un wey que está hasta allá Hasta el fondo Confise Hay un wey que me está apuntando Hasta el fondo ¿Eh? Hay un wey que me está apuntando Hasta el fondo ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Hay un wey que me está apuntando hasta el fondo Confía, ha de traer francotirador a ese perro Ha de traer francotirador a ese perro Se me está acercando, viene por mi lado esquivo Uy ¿Vale? ¿Será que me está apuntando? ¿Será un jugador? ¿Será un bot? No, yo digo que es un bot porque trae escopeta Yo digo que es un bot porque trae escopeta Yo digo que es un bot porque trae escopeta Si es un bot, es un bot, es un bot, es un bot Uy, hijo de la chingada ¡Ay! ¡Ay, que ya no tengo! ¡Uy, que ya no tengo! ¡Uy! 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 ¡Holy shit! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Te pones a tragar en vez de curarte? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, 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 vale! Yo pensé que era un jugador, confí, ¿eh? Yo pensé que ese que estaba hasta el fondo era un jugador A ver si no llega ahorita un jugador y de verdad me mata Vale, pues este no Y hola, confí, muchísimas gracias por haber visto el videíto, crack Espero hayas dejado ese like todo, recolino Que ya saben que se agradece un montonazo Y los dejo con estos dos videítos Del lado izquierdo, el videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho, te dejo un videíto Super buenardo, recomendado Obviamente por tu servilleta al Chavit Así de que, espero que lo disfruten Y nos vemos hasta la próxima ¡Let's go, team!